Fájita, la del barrio, fue a parar al hospital debido a una úlcera gástrica. La intérprete de Rata de Dos Patas nos cuenta cómo sigue. Además fue operada de su ojo izquierdo y aunque convaleciente, ella lo toma con humor. La famosa ha estado con mucho trabajo y de avión en avión, por lo que reveló uno de sus mayores temores y no es precisamente su salud. Ella nos dice... No sé, nunca se supera, pero no ando gritando porque digas, ay me voy a caer, no, no, no. Todo el mundo le tenemos respeto y un poquito de miedo yo creo, pero pues tenemos que hacerlo, no hay otra cosa. Informó Pepe Rendón Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.